Fruto, pero siempre agarrado de la mano de Jesucristo. Ese es el camino. No se olviden, en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. No se permita permanecer caído. Nunca. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y si ven un amigo o una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, andá y ofrecele la mano, pero ofrecésela con dignidad. Ponete al lado de él, al lado de ella, escucháme. No le digas que traigo la receta. Como amigo, despacito, dale fuerza con tu palabra, dale fuerza con la escucha. Esa medicina que se va olvidando, la escucho terapia. Dejalo hablar, dejalo que te cuente. Y entonces, poquito a poco, te va a ir extendiendo la mano.